El pasillo de los tornados ocupa un amplio sector de América Latina. Su núcleo central se ubica en Argentina, norte de la provincia de Buenos Aires, centro y este de Córdoba, sur y centro de Santa Fe, el oeste de la provincia de Entre Ríos y también toda la República Oriental del Uruguay. Dentro de esta zona existe mayor probabilidad de que se formen intensos tornados a medida que aumenta la distancia, disminuyen su número e intensidad. Muchos creen que los tornados acá en Argentina no son normales, les digo que es todo lo contrario, es totalmente normal que suceda en Argentina. Por eso acá les traigo algunas imágenes de los grandes tornados que se dieron en Argentina. Así que prepárense porque esto es un top 5 de los tornados en Argentina. Arrancamos el top 5 con este tornado que ocurrió el 12 de noviembre del 2018. Esto sucedió entre El Timbo y Guadalupe Norte, provincia de Santa Fe. No se registraron daños materiales, ya que pasó por una zona rural. Puesto número 4 En la tarde del 24 de enero del 2020, se registraban tormentas severas en la provincia de Buenos Aires, en donde una supercelda dio origen a un tornado en la zona rural de Tandil, provincia de Buenos Aires. No hubo reportes de daños por el paso de este fenómeno en el lugar, pero se dejó estas increíbles imágenes de este tornado sucedido ahí cerca de la ciudad de Tandil. Puesto número 3 El 8 de diciembre del 2017 se registraron tornados en el sur de la provincia de Buenos Aires, que afectó en la Dulce, Mecochea y en Fulton. Varias celdas comenzaron a formarse en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Una de ellas rápidamente se convirtió en supercelda y generó varios tornados a su paso. Uno de ellos afectó a la localidad de Lobería, como consecuencia hubo voladura de techos y silos, caída de árboles, hubo cortes de luz en gran parte de la ciudad y, de acuerdo al intendente de la localidad, se registraron alrededor de 60 casas con daños o voladura de techos y por suerte no hubo heridos. Puesto número 2 El 8 de diciembre del 2017 se registró un tornado entre Ayacucho y Balcarce, sur de la provincia de Buenos Aires, en el cual este video fue viral ya que una familia cruzó al tornado a metros de ellos cuando iban camino a Balcarce. Atentos a estas imágenes. El 8 de diciembre del 2017 se registró un tornado entre Ayacucho y Balcarce, sur de la provincia de Buenos Aires, el 8 de diciembre del 2017 se registró un tornado entre Ayacucho y Balcarce, sur de la provincia de Buenos Aires, el 8 de diciembre del 2017 se registró un tornado entre Ayacucho y Balcarce, sur de la provincia de Buenos Aires, y en el 8 de diciembre del 2018 se registró un tornado entre Ayacucho y Balcarce y Salú, sur de la provincia de Ayacucho y Balcarce, sur de la provincia de Ayacucho y Balcarce, sur de la provincia de Ayacucho y Balcarce. provincia de Santa Fe. Este histórico tornado ocurrió el 10 de enero de 1973, causando 63 muertes, más de 200 heridos y millones de pesos en pérdidas materiales. Es el único tornado de tal magnitud registrado en la historia, no sólo de Sudamérica, sino de todo el hemisferio sur. ¡Gracias!